Gracias Marco Dos personas por ministerio O por organización O sea que Hay un máximo cupo Aunque haya gente que quiera venir Así que Vamos, cualquier cosa si alguien está interesado Nos lo avisan y ahí tienes toda la información Ahí en el link Regístrense por favor para la online La online si es totalmente gratuita Y bueno, espero poder Verlos o oírlos durante la conferencia Ahora vamos a hablar un poquito de las visualizaciones Y mucha gente nos pregunta Acerca de esta parte Porque vamos, es lo que Digamos Lo que mucha gente quiere Para lo que mucha gente quiere utilizar De H&S, quieren tener un tablero de información Donde pueden ver enseguida Qué es lo que está pasando En su país o en su municipio O en su clínica acerca de Estos programas de salud Que están llevando ¿Verdad? Y aquí les estoy mostrando Un pequeño diagrama Porque a lo que queremos llegar Es a un tablero de información Que tenga todos los reportes Tablas, gráficas Lo que sea ¿Verdad? Pero tenemos como siempre Comenzar con datos ¿Verdad? Y por eso es que Hemos estado insistiendo En tener programas de datos Bien estructurados De una manera que Se puedan leer Y comparar Porque a partir de estos datos Es que vamos a Llegar a las visualizaciones ¿Verdad? Una visualización Sería una combinación De datos De una manera u otra Y los datos Pueden ir directamente Como datos Así como están Por ejemplo Si uno quiere Representar el número De consultas Que se han tenido Y quiere hacer Una gráfica de eso Pues los datos Pueden utilizarse Directamente En una visualización ¿Verdad? Es decir una gráfica Cuántas consultas Hubo hoy Cuántas consultas Hubo ayer Cuántas consultas Hubo anteayer Pero a veces Eso no es suficiente Uno quisiera saber Por ejemplo De todas esas consultas ¿Cuál es el porcentaje De esas consultas Que fue de pediatría? Y ahí Ya uno siquiera Puede hacerlo muy sencillo Utilizar Número de consultas De pediatría Y número de consultas Normales Pero lo más Normal sería que Se combinase Esos números Y se Hiciera un indicador O sea Un indicador Que tenga El total de consultas Y cuáles son ellas De pediatría Y así calcular Un porcentaje ¿Verdad? Y a través de eso Combinados Se forma Una visualización Luego Un tablero Sería un conjunto De distintas visualizaciones De distintos tipos Con sus interpretaciones O cualquier tipo De información Que nos ayude A contar una historia O a expresar Los valores De una manera Que uno pueda entenderlos De lo más coherente Posible ¿Verdad? Muy bien Ahora Las herramientas Que nos van a permitir Hacer eso Son estas Que están viendo aquí ¿Verdad? El visualizador De datos Que sería Digamos Donde se hacen Este tipo De visualizaciones En general Luego tenemos La herramienta De informes De eventos Esta se utiliza El visualizador De datos Se utiliza un poquito Para todo Pero la de informes De eventos Es un poquito Más específica Para Bueno Lo que estaban Trabajando ayer Y lo que vamos A trabajar mañana Datos individuales ¿Verdad? Permitiéndonos Hacer una línea Una lista De por ejemplo Todas las personas Mayores de 18 años Que fueron testeadas En el mes de abril Nos puede dar una lista Con los nombres Los apellidos Toda la información necesaria Y es más utilizada Más cerca De donde se está Efectuando La intervención Importante decir Que esta app De informes De eventos Es bastante vieja ¿Ya? O sea Hace varios años Que se está usando Y estamos trabajando En una versión nueva De esta app Dentro de poco Así que Estén atentos El visualizador De eventos Es igual Es el compañero De esta app De informes de eventos Que lo que hace Es Nos permite Hacer gráficas Con los mismos datos ¿Verdad? Muy similar A lo que se puede hacer Con el visualizador De datos Pero Más enfocado En datos individuales Luego tenemos El app de tablero Que es Vamos Donde uno Haría el conjunto De todos los distintos Tipos de visualizaciones Y Uno puede tener Tableros nacionales Por ejemplo Que se van para Para todos los usuarios O uno puede tener Tableros individuales Que solamente sean Para uno El app de informes Nos permite Preconfigurar Un montón De reportes Que nos estarían Diciendo Bueno Que es lo que está Pasando Y que tendríamos Que 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 Preconfigurar Es un poquito Más Complicado Y no vamos A estar Hablando De ella Mucho En esta vez Al igual Que el app De analítica De uso Que nos dice Que es lo que Están haciendo Nuestros usuarios Dentro del sistema Otra app Que también Podría Llamarse Como De analíticas Y que no está Aquí Es el app De mapas Que nos permite Configurar Este tipo De visualizaciones En un mapa Ahora Antes de Antes de De ir Directamente Y ponernos a hacer A hacer Las visualizaciones Tenemos que pensar Que Para lograr eso Necesitamos Un par de cosas ¿Verdad? En general Lo que necesitamos Siempre es El qué El cuándo Y el dónde ¿Verdad? Y esas tres preguntas Están divididas En dos tipos De dimensiones ¿Verdad? Por un lado Tenemos las dimensiones Estáticas Estas son cosas Que siempre Sí o sí Tienen que estar Consideradas A la hora De crear Una visualización En primer lugar Es el cuándo Los periodos ¿Verdad? ¿Cuándo Estamos hablando? Si queremos ver Cuántas personas Nacieron Tenemos que Especificar Sí o sí Cuando Estamos mirando Ya sea este mes El mes pasado O hace cinco años Luego tenemos que ver El dónde Dónde lo estamos viendo Estamos mirando Todo el país O estamos mirando Solo una región O estamos mirando Solamente Esta clínica Específica En la que yo estoy Trabajando Y todo eso Es configurable Obviamente Pero tiene que estar Sí o sí Especificado Qué es lo que Estamos mirando Y dónde Lo estamos Verificando Y luego Y luego Está el qué El qué Serían La combinación De elementos De datos O sea Lo que las personas Están ingresando De manera individual En sus clínicas Y los indicadores Que serían Cálculos realizados A partir De Este tipo De datos Por ejemplo Y lo voy a decir Varias veces Porque siempre Hay confusiones Un elemento de datos Es cuando ingresamos La cantidad de vacunas Que se Que se Que se Que se han Inyectado esta mañana 14 Pfizer 15 Moderna Por ejemplo Un indicador Sería Cuál es el porcentaje De vacunas Pfizer Que fueron dadas Hoy Esa es la diferencia Luego Tenemos un par De categorías O de dimensiones Perdón Dinámicas ¿Verdad? Y esto sería Diría yo Podrían ser parte Del qué O también Podrían ser parte Del dónde A veces Dependiendo un poquito De cómo se hacen Dentro de las Funciones dinámicas Son dinámicas Porque Estas no son Explícitamente Necesarias Para obtener Una visualización Pero Si ayudan Un montón Por ejemplo Cuando estamos Hablando De De las vacunas Por ejemplo Uno hace el elemento De datos Y luego tiene Todas sus categorías ¿Verdad? Vacunas dadas ¿Cuántas de ellas Pfizer? ¿Cuántas de ellas Modernas? ¿Cuántas de ellas A hombres? ¿Cuántas de ellas A mujeres? Todos estos tipos De categorías Se pueden agregar Para Desagregar Un elemento De datos De datos agregados También tenemos Grupos Y set de grupos Por ejemplo Distintos tipos De unidades organizativas Uno podría decir Por ejemplo Todas las clínicas De tuberculosis Y solamente Este tipo de clínicas Uno también Hay un montón De cosas Que se pueden hacer Y ahora Luego cuando Marco y Juan Le estén Mostrándole directamente La plataforma Van a poder ver eso Cuando se combinan Los periodos Los elementos De datos E indicadores Y las unidades Organizativas Tenemos un valor ¿Verdad? Cuántas Cuántas personas Recibieron Moderna En la clínica De San Juan El mes pasado Bien claro Y eso está Y está ahí Si solamente Tenemos dos Por ejemplo Cuántas personas Recibieron Moderna En la clínica De San Juan No podemos Tener un valor Porque tenemos Que saber Cuándo Es que estamos Mirando ¿Verdad? Y con las Dimensiones Derámicas Tenemos por ejemplo Las combinaciones De categorías Por un lado La categoría Sexo Nos diría Por ejemplo La opción Sexo Femenino ¿Verdad? Y la categoría Edad Nos podría dar La opción 15 a 19 Y todas Estas juntas Serían una Combinación De opciones Y si uno Sabe Que ya Va a necesitar Un reporte Específico Con esta Combinación De opciones La puede Preprogramar Y así Uno no tiene Que andar Buscando Uy a ver Cuánta gente De sexo Femenino De edad 15 a 19 Ha recibido Eso Y andar Cliqueándolo Cada vez Si uno Ya sabe Que eso Es necesario Lo pone ahí Y es un par De clics Y ya está Listo ¿Ven? Aquí tienen un ejemplo Esto es de la App Del visualizador De visualizador De tablas dinámicas ¿Verdad? Las dimensiones Estáticas Están aquí Y tienen que Incluirse Sí o sí Los datos Los periodos Y las unidades Organizativas Esas Sí o sí Tienen que estar Las dimensiones Dinámicas Las tienen aquí Debajo Y las van agregando A medida Que las van necesitando Pero no siempre En cuanto a los periodos Los periodos Se pueden Dividir en dos ¿Verdad? Periodos fijos Que representan Un periodo De una fecha Específica ¿Verdad? Enero 2021 El año 2020 14 de febrero 2016 No sé En cambio También se pueden Hablar de periodos Relativos Y estos periodos Relativos Están siempre Basados En la fecha Actual Normalmente Podemos decir Este mes El mes pasado Los últimos 12 meses Los últimos 5 años Etcé ¿Verdad? Y ahí hay un montón De opciones Variables Obviamente Si uno tiene Un Periodo Fijo Basado En el año Por ejemplo Cada año El año que viene Cuando Cuando vaya a haber Esa misma visualización No va a cambiar No se va a cambiar Al 2023 Va a quedar en 2022 Porque es fijo Sin embargo Si tienen Año actual O meses del año Actual O lo que sea Pues ahí va Cambiando cada año Es cuestión de pensar Qué es lo que uno Quiere representar Realmente En la visualización ¿Ok? Luego Los distintos Indicadores Se pueden También Se pueden Dividir En dos Tipos ¿Ok? Bueno En primer lugar Tenemos dos Tipos de indicadores Que se llaman Indicadores Y indicadores Del programa Los indicadores O indicadores Agregados Como mucha gente Los dice Se dividen En siendo Son Son los Indicadores clásicos Que tienen Un denominador Y un nominador ¿Verdad? Y se dividen En atómicos Que son Vamos Uno ¿Verdad? O Porcentuales Que serían Cien por ciento ¿Verdad? Entonces Saber cuántas vacunas Pfizer De todas las que se han Administrado Sería Pues un indicador De tipo De porcentaje ¿Ok? Y aquí Ya te dejo Seguir a ti Si quieres Marco Si te parece Gracias Enzo Sí Está bien Dejo compartir Te dejo Compartir tu pantalla Quizá Pero antes Quizá antes Seguir a ver Los indicadores ¿Tenemos alguna Pregunta en el chat? Que no lo estoy Pudiendo ver Desde aquí No Hay algún Compañero Que no pudo Pues estaban Mencionando De las actividades Del día de ayer Que no No pudo Entrar Digamos En el módulo De usuarios Pero Pues ya Eso lo vemos Al final Exacto Eso lo vemos Al final Quizá Y nos concentramos Ahora en lo que Son los indicadores Exacto Entonces no Por ahora Con respecto A lo que Hemos hablado No hay Ninguna Pregunta Por El Slack Ok Genial Entonces tú Ahora Marco Puedes seguir Y contarles Un poco Cómo es que Se configuran Estos indicadores Los agregados Y luego Podemos hablar Un poquito De indicadores De programa Más adelante De acuerdo Bueno Entonces Como mencionaba Enzo Tenemos Tenemos Aquí Diferentes Tipos De Indicadores Bueno Voy a Compartir Aquí Aquí hay Dos ejemplos Hay uno Que es Atómico O Digamos Que es Uno a Uno Eso Cómo Lo podemos Usar Cuando No hay Ningún Factor De Multiplicación Entonces Digamos Yo deseo Hacer una Suma Entre Diferentes Elementos De Datos Yo quiero Saber Por ejemplo Si no Si no He usado La desagregación Yo puedo decirle Que el Número Total De Si tengo El número De personas Por ejemplo De VIH Hombres Y número De personas Con VIH Mujeres Podría Tener Un indicador Que me sume El número De Hombres Más Mujeres Con VIH Eso por ejemplo Y no necesito Tener un factor De multiplicación Entonces Ahí podría usar Cuando me pregunto El tipo De indicador Que es Atómico O que el factor De multiplicación Es uno Hay otro Por ejemplo Cuando usamos Digamos Relaciones Con numerador Denominador O vamos a calcular Porcentajes Pues aquí el factor De multiplicación Sería 100 Pero hay algunas tasas Cuando estamos mirando No sé Tal vez Alguna tasa De incidencia O De este tipo A veces usamos Por ejemplo Factores De No sé Esta tasa Tiene un factor De multiplicación Por cada Mil habitantes Por 10 mil habitantes Entonces usamos Esos factores De multiplicación O sea La tasa Que nos dé El cálculo Lo podemos Multiplicar Por mil O por 10 mil Entonces podemos Crear Diferentes Tipos de indicadores Aquí Entonces por mil O por 10 mil Para calcular Por ejemplo Ese tipo De tasas De incidencia Bueno Listo Entonces Como dice Enzo Aquí Un ejemplo Para la creación De indicadores Aquí hay un porcentaje De vacunas De vacunas ¿No? Sería el porcentaje De Digamos Yo quisiera saber Bueno Digamos De todo el total De vacunas Que Que apliqué Por ejemplo ¿Cuál es el porcentaje De vacunas De Pfizer? Entonces aquí Tendríamos que Ok Para O sea Para los Aquí dice Para los indicadores Atómicos El denominador Siempre es uno ¿No? Entonces si voy a hacer Como les decía Sumas Ponemos En el denominador Uno ¿No? Entonces esto es Lo que menciona aquí Bueno Entonces Yo creo que aquí Aquí faltan Algunos pasos Pero podríamos Mirarlo Directamente En nuestro servidor De configuración Para que veamos Cuáles son los pasos Para crear un indicador ¿No? Entonces Voy a Voy a parar Voy a salirme de aquí Y vamos a nuestro Servidor de configuración Que es Este de acá Este de aquí No perdón Es Es No es este de aquí No es este que dice Es Con Con Este es nuestro Servidor de configuración Ok Voy a entrar Voy a entrar Con este usuario Y vamos a ver Cómo ¿Por qué Tengo problemas Aquí Quedé un segundo Creo que tengo problemas Con esta sesión Voy a ir a otra Vamos a esto Este de agregados Aquí Este es el de configuración Entonces voy a cerrar Mi sesión Vamos a entrar Ok Con este Usuario Listo Aquí tengo Mi servidor de configuración Entonces para entrar Si vamos a darle Indicadores No nos va a aparecer ¿No? Recuerden siempre Entrar por la opción De mantenimiento Y vamos a ver Los indicadores Aquí Indicadores Y es como mencionaba Enso En el menú izquierdo Nos aparece Indicadores Como bien decía Es el que vamos a hacer Para cuando vamos a trabajar Con datos agregados Aquí el tipo de indicador Es el que teníamos Aquí dos previamente configurados Podemos crear grupos de indicadores Para hacer búsquedas Posteriormente Conjuntos de grupos de indicadores Y vamos a ver Mañana Un poco esto Que hay indicadores Especiales ¿No? Que se configuran De una manera especial Para los programas Y también grupos de indicadores De programas ¿Listo? Entonces Bueno Vamos a ver aquí Si vemos el tipo de indicador Atómico El factor de multiplicación Es uno El porcentaje El factor de multiplicación Es cien Y yo podría tener Como les digo Crear uno nuevo ¿No? Digamos que este Este es por ¿Cómo le llamaríamos a este? ¿No? No sé Por mil Y el factor de multiplicación Es mil Perdón Mil O puedo tener otro por Como les digo Cien Diez mil O cien mil habitantes ¿No? Este es por Bueno Aquí como es el nombre Por cien mil Y aquí el factor sería Cien Un, dos, tres ¿No? Para estas tasas Entonces bueno Ahí ven como Podemos crear Digamos diferentes tipos De indicador Entonces Como lo mencionó Benzo Un indicador Es una relación Entre diferentes elementos De datos De datos para nosotros Eso es bueno Aclararlo en el sistema ¿No? Porque mucha gente Digamos cuando O digamos Dentro de la terminología Que nosotros usamos No sé Por ejemplo Dicimos Vamos a crear Nuestro Bactería de indicadores Y tengo uno Que es el No sé El número de personas De IH positivas Entonces Dentro de nuestra terminología Ese es un Un indicador Pero Recuerden que en el sistema Eso podría ser Un elemento de datos Y en el Y en nuestro sistema Siempre Cuando hablamos de indicadores Estamos hablando de esa relación Entre diferentes elementos De datos Entonces Si La diferencia Puede ser que Para nosotros Es el número de personas De IH Lo mencionamos Como un indicador Pero en realidad Para el sistema Es un elemento de datos Es siempre tener eso en cuenta Entonces Vamos a crear Una relación Entre Entre diferentes Entre diferentes Elementos de datos Aquí Juan Manuel Ha creado uno Vamos a ver Este como lo creo Que es el porcentaje De vacunas de Pfizer Cerca era el que veíamos Entonces ¿Qué vamos a tener aquí? Un nombre Largo Un nombre corto Un código Podemos tener un ícono Que vamos a ver En la parte de Android O Asignar un color Una descripción Si es anualizado O no Esto es interesante Porque este nos va a permitir Por ejemplo Comparar información Que yo tengo De manera Anualizada Contra otra Que no Por ejemplo Yo puedo tener La información De No sé Tal vez mi población Objetivo En un Denominador ¿Cierto? Pero Digamos El número de personas Que voy registrando Con VIH Puede ser de manera Mensual A lo diaria Y yo necesito Luego Comparar esa información Anual Con La población Digamos A la que quiero llegar De manera anual Entonces podemos utilizar Este check De anualizado Aquí Listo Decimales en la salida Aquí solamente tengo dos Y el tipo de indicador Que puede ser porcentaje Pero miren Acá A eso Ya ustedes tienen otros Muy bien Creados por mil Por diez mil Exacto Los diferentes tipos De 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 Tipos de indicadores Exacto Que podríamos crear ahí Si vamos a usar leyendas Para este indicador Y miren Como este es de agregado Siempre tengo Un numerador Y un denominador Entonces Aquí en el numerador Miren que él me dice Es interesante Este es Un número de dosis aplicadas Miren Ha hecho una suma Del número de dosis aplicadas De los de ochenta Sesenta De treinta y cuatro De treinta y cinco O sea Todas las Las dosis aplicadas De Pfizer Recuerden En el numerador Y en el denominador Entonces ¿Qué tendríamos? Todas las vacunas aplicadas O sea Que este indicador Me dice Que es Un porcentaje O sea Quiero saber De todas las vacunas aplicadas Qué porcentaje Fueron de Pfizer Listo Entonces Este es Un ejemplo Podríamos crear otro Sí Vamos a ver Y hagamos el ejercicio Completo Entonces nosotros Vamos a suponer Entonces Vamos a ver O sea No lo hagamos Contra el número total De vacunas aplicadas Sino que podríamos Tener una Una población Objetivo mensual Digamos A vacunar Que yo Voy a ponerla En el mismo En el mismo formulario ¿Recuerdan? Vamos a ver Tengo un set de datos Por aquí Voy a ver Si miro El que tenemos nosotros Que es Mira Es uno que es Datos mensuales Por programas de salud Entonces en este Si recuerdo Aquí Tenemos unas variables Unas variables Que son Por ejemplo Número de dosis aplicadas ¿Cierto? De vacunas Entonces vamos a poner En aquí Pongámosle aquí Por ejemplo La población Objetivo mensual ¿Cierto? A la que yo quería llegar Entonces hagamos ese ejemplo Voy a crear una variable Entonces Para capturar Esa población Objetivo ¿Listo? Entonces vamos a ver Cómo hacemos esto Entonces voy a crear aquí Y vamos a hacer Ese porcentaje Entonces vamos a decirle aquí Bueno MG Esto es de Esto es entonces Vamos a ponerle Población Objetivo Objetivo Mensual ¿Listo? Entonces Vamos aquí Adicionar esa población Este tipo de dominio Sigue siendo tracker Y pongámosle que es entero Positivo Y le voy a decir Que no uso Combinaciones de categoría Ni poblaciones Ni listas desplegables Y le digo guardar ¿Listo? Y voy a ir a mi Elemento de datos A mi set de datos Y lo voy a agregar Yo tengo aquí mi MG Y es este de Lo tengo aquí El de datos mensuales Por programas de salud Entonces aquí Voy a escoger Mi elemento de datos La variable que cree MG Población Objetivo mensual Y la ponemos acá ¿Listo? Esto está Yo creo que lo estaba Capturando por Por distrito Por ciudad Bueno Entonces ahí ya Ya creo Mi variable Y la ponemos acá